¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Fernanda Torres. Bienvenidos una vez más a otra cápsula de Arte en tu Espacio. Hoy compartiré contigo algunos datos acerca del muralista Miguel Mejía, conocido como News. En concreto, se inspira en las gráficas precolombinas y el folclor mexicano con referencias a los grabados de calaveras de José Guadalupe Cruzada, mezclándolos con la cultura pop y la estética retro. Ha participado junto a otros 11 artistas internacionales en la campaña United Streets of La Liga, que celebra la Vuelta del Deporte Rey en España después de 92 días sin partidos en el 2020, pues significa mucho para todos los aficionados al fútbol y para celebrarlo escogieron esa intensa emoción. News usa el concepto de la máscara, primero por su estética, que siempre le ha parecido impactante y hasta tenebrosa, pues las máscaras que se fabrican en México en particular sirven como instrumento de interacción y comunicación con el espíritu entre el hombre y el animal y las fuerzas de la naturaleza también con el mundo mágico y espiritual. Miguel Mejía tiene un albergue de animales y cree que las personas tenemos que ser útiles a nuestro entorno, pues es importante cuestionar qué beneficios estás dejando más allá de ti. Entre sus últimos trabajos está un megamoral que hace un grito para cuestionarnos el concepto de desarrollo que arrasa en los ecosistemas. Ubicado en la avenida centro-sur de la ciudad de Querétaro, en una zona de la provincia habitada por personas de clase media alta, un coyote mira a la izquierda, en la cultura occidental, el lado izquierdo está asociado al lado negativo, en esta obra izquierda insinúa un retroceso, el coyote está volteando al límite desarrollado. ¿Qué te parecieron estos datos acerca de Miguel Mejía? Comparte tu opinión con nosotros en la caja de comentarios. Yo soy Fernanda Torres y nos vemos en la siguiente cápsula de Arte en tu Espacio. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.